Música Hace 10 años, cuando empezamos a acompañar a las comunidades en sus procesos de reconstrucción de memoria histórica, nos encontramos con manos generosas, que a pesar del miedo a un conflicto que no había terminado, nos abrieron sus casas, sus oficinas, sus bodegas, sus archivos. Música Recuerda el archivo histórico de Minga, el ente de Cuarta. No solo para nuestras investigaciones, sino para la sociedad en general. Generosamente, los abrieron al país. Que se sepa la verdad, que Colombia sepa lo que pasó acá, que se limpie la imagen de mi padre, nos dijeron algunos. Hoy, esos archivos ya están disponibles para ser consultados desde cualquier lugar del mundo en www.archivodelosddhh.gov.co Una herramienta web que no para de crecer, y a la que cada día ingresan 250 documentos de archivo. Música Hoy contamos con una sociedad preocupada por aportar, y que, viendo el potencial de la memoria, quiere ayudar a que Colombia no repita su historia. Para lograrlo, los archivos de derechos humanos serán fundamentales, y es esta la razón por la que queremos invitarle a unirse al Pacto por la Memoria. Música Muchos se han sumado ya, de diferentes maneras, donando una copia de su archivo, permitiendo a las víctimas el acceso a este, y apoyando los procesos técnicos que permiten que la información sea accesible. Música ¿Y tú? ¿Cómo aportarás al Pacto por la Memoria? Música Se logró información de 32 desaparecidos. Música Nosotros como víctimas, lo único que queremos es que esto nos olvide. Música Creo que no solo lo que está escrito, sino lo que hemos vivido, es hoy una obligación entregarlo al país para que pueda conocerse la verdad. Música No recordábamos, no recordábamos y todo estaba en el aire. Hoy, gracias a la memoria, yo creo que cualquiera no viene a enfrentarse con nosotros, cualquiera no. El pensamiento diferente de muchos y de muchas, en estas casas también tenemos guardados casos emblemáticos en la historia nacional. Música 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 Música